Muy buenas amigos, bienvenidos a otro vídeo de Forza Horizon 4 Primero pediros perdón por estos 2-3 días que llevo sin subir vídeo Bueno, unos asuntitos familiares me han tenido ocupado Pero hoy vamos a hacer un vídeo, el último vídeo del año de ruletitas Vamos a ver, las que tengo no tengo ni idea, creo que tengo muchas pero no lo sé También tengo dos especiales que me han dado aquí en el centro de... En el centro de mensaje... A ver, ahí, centro de mensaje, en regalitos Como veis, me regalaron dos ruletitas y me regalaron también un traje de Papá Noel Después de haberlo conseguido con la carrera de camiones que subí en vídeo Pero bueno, ahí está regaladito, para cambiarlo Pues ahora jugaremos al final las dos ruletitas especiales Y nos vamos a jugar las que tengo aquí, que no sé, yo creo que son un montonazo Vamos a hacer una cosa Ahora, os dije que cuando tuviera bastante dinero compraría todos los coches que me faltan Entonces vamos a ver los que, si hay suerte, me sale alguno de los que no tengo en las ruletitas de hoy Y si no, para mañana ya hago un vídeo, subí comprando todos los coches que me faltan Los caros intentaré comprarlos en subasta Y los que sean más económicos, pues los compraré nuevos Pero vamos, vamos con las ruletitas a ver las que tengo Vamos a ver Hostia, 58 Bueno, vamos a ver si hay suerte Chicos, empezamos con 120.062.000 120.062.000 Vale Cobra, ya sabéis Bueno, ya os diré los que no tengo Porque los que tengo van a ser la mayoría Pero El for este, pues lo tengo El for no me falta ninguno Que yo sepa Bueno, vamos a darle un poquito de caña Que son muchas tiraditas Vamos a darle cañita Vamos a ver si hay suerte Hoy chicos, 28 de diciembre 160.000 Bueno, cuanto más dinerito nos toque Pues el Dino ese de ahí abajo Ah, ese sí lo tengo Pues Cuanto más dinerito nos toque Mejor para comprar más cochecitos Aunque yo creo que ya con los 120.000.000 Estos tengo de sobra Para eso Bueno, ya nos puede tocar ropa Para ir completando todos los regalos que hay 20.000 Vale, esto es poquita cosa Como digo, hemos empezado con 120.062.000 Vamos a ver a dónde llegamos Bueno, esto es otra mierda Pero lo que me hace ilusión, ilusión, ilusión Es que me toque alguno de los cochecitos que no tengo El Mirror Mori este sí lo tengo Sí, estoy mirando aquí porque tengo la chuletita Bueno, aquí, cuando digo aquí, es aquí 110.000 Vale Venga, vamos Son un montón de tiradas chicos Un montonazo de tiradas Yo creo que alguno Tiene que salir de los que no tengo De los que no tengo Sigo sin poder conseguir ni en subasta Los dos cochecitos estos que no puedes comprar Que son Bueno, ya os lo dije Que son El Chevrolet Colorado ZR2 Y el Ferrari 812 Super Fast Que tampoco puedes comprarlo El otro día sí que pude conseguir el Lancia El Delta HF Integrales Que ya subí un vídeo probándolo Es una pasada el coche Y lo conseguí, pues bueno De vez en cuando entro en subasta Miro los tres cochecitos que me faltaban Y pues Pillé ese Son coches que la verdad Que si los pillas Y entran en la puja Bien Si no, pues mala suerte Vi Un Vaya, esto es un cochazo chicos Esto es un cochazo Esto es un cochazo Este es el Nissan Este no lo Si lo tengo Si lo tengo Ah, pero yo no Yo no Forza Elitia 95 Bueno, Nissan los tengo todos Vale Pero es un Es un bicharraco Vamos a ver lo que sale 175 Bueno, está mirando Mientras tiro Voy contando algunas historias Está mirando Los coches que han dado esta semana Porque ayer no estuve en el juego No, ni entré Y lo está mirando hoy Pues Han puesto un McLaren Senna Chicos Por Doscientos y pico puntos De forzatón Eso El que no lo tenga Que no lo deje escapar Porque eso es otro cochazo Eso es otro cochazo Que va muy muy bien Tiene mucha estabilidad Mucho agarre Y corre mucho Hombre, una camiseta frecuente Esta no lleva dibujo Que cosa más rara Que cosa más rara Porque todas llevan aquí Cualquier tontería Este si lo tengo Aparte ese coche Tiene muy mala venta Es un poco castañero No lo sé No lo he probado Pero no No le atrae a la gente Ya lo subí A subasta Uno repetido que tenía Y no lo vendí Oye, que premios Que premios más mierderos Que premios más mierderos Bueno chicos Lo que decía Hoy es 28 de diciembre El día de los inocentes Aquí en España Así que a ver si me gasta El juego una inocentada Y me da un cochazo Guapo Muy poquito Muy poquito coche Está saliendo ¿No? Bueno, este también Lo tengo El Volkswagen Me falta Me falta uno Creo Me falta uno O no tengo esto actualizado Puede ser Puede ser que no lo tengo actualizado Me falta el Volkswagen El Beetle De De Andretti El Rallycross Pero Yo juraría que lo tengo No lo sé Lo tengo que apuntar en la lista Pero no lo sé Bueno, empezamos por 120 62.000 Llevamos Bueno, llevamos ya 730.000 euros Chicos No está tampoco mal No está tampoco mal Un Renault 5 Turbo Cochazo Chicos Tengo el Forza Edition Que es el que uso Para hacer puntos de maestría Este no sé Si te deja subir hasta 7 El multiplicador No lo sé Pero La verdad es que Es un coche muy divertido De conducir Muy Muy divertido 7.000 35 tiradas Instante Cuando lleguemos la mitad Vamos a tirar Una de las ruletitas especiales Para darle un poco De emoción Este otro coche Este es un coche Muy, muy chulo Que tiene un tuneo Tiene un body kit Chulísimo Chicos Este coche Es muy bonito Lo voy a enseñar luego Porque lo tengo Lo tengo tuneado Con unas extensiones Es una preciosidad Es una preciosidad El coche Tuneado Vamos a ver Uy Un Forza 10.000 Los Forza Ya sabéis que los tengo todos También subí un vídeo Enseñando los 25 Forza Que hay Forza Edition Los tengo Hay un millón Hay un millón Hay un millón El Dachshund Este Este no lo quiere Ni el que lo fabricó No lo quiere Ni el que lo fabricó Luego también tiene un tuneito Chulo Un poco caro Pero un tuneito Chulo El AMC Javelin Este Nada Lo tengo también No me sale nada Lo que no tenga Chicos Es difícil La verdad Bueno Pues esto es un coche caro Esto es un coche carito 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 Y no lo tengo Chicos No lo tengo No lo tengo No lo tengo Y además voy a ver lo que vale Porque Porque este Es A ver A ver Porsche 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 Ah No es de los caros 550A Speeder No lo tengo De momento ya he pillado un coche que no tengo Son 600.000 Chicos 600.000 Vamos a apuntarlo aquí Vamos a apuntarlo aquí Para que no Se me olvide Vale De momento ya hemos pillado uno Chicos Uno que no tengo Bueno No está mal No está mal No he esperado tampoco No he esperado tampoco Coger muchos coches que no tengo Porque es muy difícil Ahora mismo me faltan 37 36 Con ese El Subaru Impresa Me falta un Subaru Pero no es este Me falta un Subaru Pone 199 VRX STI Tac 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 Pero Este lo tengo repetido Seguro Vamos a ver De momento un cochecito Chicos Un cochecito Que no tengo Lotus Carton Este sale También bastante Este sale también bastante Ya vendí uno Lo tengo Me salió Es otro millón Es otro millón Chicos Ay Me cago en la leche Bueno Si salen Tengo la posibilidad De pillarlo Chicos Si sale el milloncito Tengo posibilidad De pillarlo Si no sale No Aquí por ejemplo No hay nada No hay nada Y me ha tocado un Jaguar Un Jaguar Que los tengo Todos Los Jaguar Los tengo Todos Nada Venga Otro cochecito Que no tengo Venga A ver 120.000 Nada 24 Llevamos 58 Pues vale Pues esta sería Más o menos La mitad Nos vamos a ir a tirar Una triple Chebrole Solo me falta Solo me falta El colorado Solo me falta El colorado Pues vamos a hacer una cosa Vamos a salirnos Vamos a tirar Una ruletita especial Esto era No Aquí mismo Coño Aquí En el centro de mensaje Regalos Ruleta especial Quiere decir Residuos de ruleta Pues vamos a tirar una Bueno vamos a tirar Si Vamos a tirar una No se si me dejará salirme ahora Bueno 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 Vale Esta ha sido buena Chicos Aumento Aumento De habilidades De velocidad Aventador Forza Edición Vale Este coche Lo tengo Pero Ya os digo Que tiene buena venta Vamos a recoger El premio Y ahí me queda La ruletita especial Ahí me la deja Y vamos a seguir Con las ruletitas Normales La ruletita especial Ha estado guapa Ha estado guapa Guapa Hemos pillado Un cochecito De los que Tienen buena venta Esto nada 20.000 Llevamos Bueno Ya llevamos Un millón Chicos El Bronco También subí Un También subí Un vídeo De este coche Que es El que lleva La mujer De Ken Block Del de Hunnican Y lo tuneé Muy parecido Al de ella Podéis ver El vídeo Que se quedó El coche Francamente Chulo Había un RS4 Hombre El Cadillac Tío Este coche De arriba Es muy difícil Que te salga También El Cadillac Limusín Es muy Muy difícil Que te salga A mi me salió Un ruleta Pero Pero bueno 180.000 Ahora ya vamos a pasar El millón Chicos Ya llevamos Más de un milloncito De Premios Vamos a ver Un cochecito Un cochecito Bueno Este sale También Este sale Por castigo Al final Siempre salen Los mismos coches Tío Yo no sé Yo no sé Yo no sé Hay un montón Que no sale Hay un montón Que no sale El M1 Está interesante El BMW M1 Porque tiene Tiene Te da 200.000 De Con la maestría Te da 200.000 créditos Con lo cual También es interesante Ese coche Uy La del millón Tío La del millón La del millón No me va a salir Pero a cambio Me toca un Mercury Coupé Esto que mierda es Tío Que mierda es esto Mercury Coupé Pues lo tengo que tener Porque no lo tengo Ni apuntado aquí Pues vale Lo tendré Ya han salido Tres chicos De un millón Tres ruletitas De un millón Pero no la he pillado Este lo tengo repetido Hasta la saciedad Yo creo que el otro día Vendí Vendí dos O los No No los vendí No Tuve que quitarlos Porque no me lo compraba nadie De la De la subasta Hay un Lambo Por ahí Interesante Nada Me toca un Mercedes Este también está chulo Pero vamos Lo tengo fijo Mercedes Benz Me faltan dos Mercedes El 300 SLR Y Un AMG CLK GTR Este lo tengo Vamos 13 Ya va quedando poquito Chicos Poquito 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 Ay el McLaren Tío Dame el McLaren No me de 10.000 Tío Cago de leche Eh ¿Cuál era ese? Tío Ese amarillo Oye me está dando una mierda De ruletas Tío Me está dando una mierda De ruletas Que te cagas Bueno Estos cochecitos Estos siempre salen Yo no sé Por qué No ponen otro coche No van cambiando un poco Esto Ay el Wolfpack Que no tengo Estaba ahí Me cago en la leche El de Andretti Rally Coss Pero Yo no sé si no lo tengo Estaba dos por debajo Que mierda Venga chicos Dame algo bueno Dame Nada Chicos Quedan ocho Bueno Nos queda todavía Una de las De especiales Vamos a ver Si sale algo bueno Joder Vaya mierda De coches Que me da Tío Vaya mierda De coches Que me está dando Uno solo Chicos Bueno Este si que me gusta Este si que me gusta El John Cooper Walks Mini Lo tengo Lo tengo Lo tengo Pero este es de los Que salen poquito Con lo cual Los que salen poquito Tiene bueno Porque puede Puede venderlo Puede Tiene facilidad Para venderlo En subasta El Chevrolet Lo tengo Quedan solamente Cinco tiradas Esta Y la ruletita Especial Que tenemos Chicos No nos está dando Mucha suerte Pero bueno Hasta el final No sabemos Si habrá O no habrá Suerte La ruletita De un millón Han dejado de salir Se ve que se han cansado Cinco mil Tío Ahí Ciento sesenta mil Y me da cinco mil Bueno De parte De dinero Tampoco es que necesite Mucho La verdad Porque fijaos La cantidad De pasta Que tengo ahí Ciento Cuarenta mil Pero bueno Cuanto más tenga Pues mejor Porque así Igual puedo comprar Todos los coches nuevos Sin calentarme la cabeza En buscarlos en subasta Porque ya sabéis Que en la subasta Muchas veces Los coches Pues los ponen Con Le han usado La maestría Y entonces Bueno Yo lo hago así Yo uso la maestría Que quito la ruleta Y los pongo en subasta Que para eso Lo compran más barato Cien mil Vale Pues llevamos Un milloncito y medio Chicos Un milloncito y medio Y una gran camiseta No sé No sé Bueno Dicen que la ropa No sale repetida Última ruleta Chicos No me había dado cuenta Última ruleta Aquí no hay nada Aquí no hay nada Scorpete El Chevrolet Scorpete Que lo tengo Por supuesto que sí Recogemos premio Y nos vamos a tirar La ruleta especial Que nos queda No sé yo Esto A ver si tenemos suerte Y nos pillamos Otro Forza Que son buenos De venta No Que mierda Que mierda De ruleta Última Chicos Que mierda De ruleta Última Pues vamos a hacer Una cosa Chicos No me voy a quedar Con esa ruleta Como última Porque no me da La gana Así que Vamos a ir Al otoño Forza Town Y nos vamos a comprar Un par de ruletitas Tengo un montonazo De puntos Y esta semana Ha salido Coches que ya tengo Los tengo los dos El Falcon Forza Aetion Y el Senna Que también lo tengo Y lo que vamos a hacer Vamos a comprarnos La ropa No me la voy a comprar Porque ya me saldrá Si quiere Además el jersey ese No me gusta nada Y la celebración También la tengo Con lo cual Voy a gastarme 300 puntitos Voy a comprar Dos ruletitas Más Chicos Vamos a ver Si hay suerte Vamos a comprar Una Artículo en la tienda Ha comprado Y vamos a comprar Otra Compramos Dos Ruletitas Me quedo Con 1140 Vamos a comprar Tres ruletitas Que coño Tres ruletitas Y me quedo Con casi 1000 puntitos Que me sobra Para la semana que viene El coche que salga Y nos vamos A tirarlas Vamos a tirarlas Y así Vemos si Esto se apaña Un poco Porque la ruleta No ha sido Muy épica Vamos por Un millón y medio Hostia Esta mola Esta mola Esta son 815 mil Pagos Me acabo de llevar En un golpe Esta no está Nada mal No es tan Escandalosa Como cuando sale El millón Pero Casi lo he pillado Casi lo he pillado Muy buena esta Vamos a ver La siguiente Dame otro 800 Millón No 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 Mierda de ruletas Y la última Chicos Hostia Dos coches Hay fuerza Podría hacer un triple De fuerza Edition Que sería muy chulo Ah Infinity Q50 A ver si lo tengo Bueno Bueno pues Aquí se queda La cosa Aquí se queda La cosa Aquí se queda La cosa Chicos Vamos a Cortar Aquí Recogemos Premio Y nos Nos vamos Con Dos millones Y medio Chicos Dos millones Cuatrocientos Mil Me he llevado Dos millones Cuatrocientos Mil Un coche El Porsche 550A Spider Que no lo tenía Y lo que os digo Me faltan Me faltan Me faltan Me faltarían Treinta y siete Me faltarían Treinta y seis Treinta y seis Coches Ahora mismo Para comprar Por un valor De unos Ochenta y cuatro Millones Tengo aquí Apuntado Y me siguen Faltando los dos Coches chicos Que no salen Ni queriendo No salen Ni queriendo El Ferrari 812 Yo te lo diré Yo te lo diré Superfast Y el otro Que es el Chevrolet Colorado ZR2 Ya sabéis Que el Chevrolet Colorado ZR2 Es un tipo Camioneta Un tipo Pickup De esos De coches altos Parecido al Al Ford Raptor Una cosa parecida Es ese tipo de coche No es un deportivo Ni nada de eso Y el 812 Superfast Pues bueno Un Ferrari Ferrari 812 Que Pero no los veo No hay forma de verlos Por ahí Así que nada Si alguien lo tiene Y no quiere Estafarme Porque hay un Suscriptor O alguien que vio el vídeo Que me lo vendía Por 10 millones Y el coche vale 1 millón 400 1 millón 500 Esto es caro Ni podía ponerlo En esa cantidad No sé por qué me dijo De 10 millones La verdad Entonces no sé Que los coches Valen lo que valen Chicos Entonces Si alguien quiere vendérmelo Porque lo tiene repetido Pues yo se lo agradezco Pero Al precio que valga No al precio Desorbitado Así que Pues bueno chicos Vamos a dejar el vídeo aquí No había mucha suerte Bueno 2 milloncitos y medio Pues 2 milloncitos y medio Con Teniendo en cuenta Los coches que me faltan Pues me puedo comprar 4 o 5 coches Con ese dinerito Así que tampoco Está nada mal Y bueno Luego nos vemos Con otro Con otro vídeo Porque Bueno estos días Ya sabéis que no he subido No he subido Vídeos Por lo que os he contado Del asuntito familiar Pero hoy Ya volvemos A lo normal Y subiré Un par de vídeos Hoy Y mañana Vamos a tener Un vídeo Chulo 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 Bueno chicos Pues como siempre Gracias por estar ahí Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego